Este tema ha sido muy accidentado, pero tiene su anécdota también muy particular. Ya no me ocurren esas cosas. Bueno, me ocurrió antes de ayer, pero antes ocurrían cosas cuando yo tocaba con Adito, como que de repente, antes del concierto, tocaba a alguien en la puerta del hotel y me se arrodillaba y me pedía por favor que le dedicara, no te vayas ahora a Cristina, porque si no hacía eso, su vida se iba a acabar y él estaba a punto de suicidarse. Esas cosas pasaban en el pasado. Sin embargo, ayer, en aquel entonces no existía el email. Sin embargo, ayer, antes de ayer recibo un email de un muchacho de Valencia llamado Gustavo, que me pide después de la... Disculpa la falta de abuso. Pero yo quisiera, porque yo me comprometí con... Mi novia es mucho menor que yo y estoy un poco enrollado, entonces yo todavía la llevé a la casa y le puse una música de Adito y le dijo que le gustó y entonces yo respiré en paz. Entonces, como nos acabamos de comprometer, yo quiero que tú le dediques a esta canción. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo complaco todas las peticiones del mundo. Así que esta canción se la voy a dedicar a Sofía, que se acaba de comprometer con Gustavo y que ha venido desde Valencia. ¡Bravo! La noche, me la hace un poco de range. Y no vine mal, cuando te vi entre la gente esperando. esperando, no sé qué, y de pronto sentí, que las cosas desaparecían, solo tuve ojos para ti, y quedamos allí, callada yo buscando qué decir. Felicidad, que vino a visitarnos, sin avisar, y comprendí, que lo que escriben los poetas, es verdad, y será realidad, o pasó no un largo sueño, del que nunca quisiera despertar. Ya no quiero dormir, quiero usar cada minuto para ti. Para amarte más y más, toda la vida no me alcanzará. Para amarte más y más, toda la vida no me alcanzará. La vida no me alcanzará. Este es un solo de piano maravilloso, quiero ser el pianista. Na, 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 na. Sigue para él con la versión de la página web de un solo de guitarra. Na, 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 na. Na, 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 na. Y será realidad, o tan solo un largo sueño, del que nunca quisiera despertar. Ya no quiero dormir, ya no quiero dormir, ya no quiero usar cada minuto para ti. Para amarte más y más, toda la vida no me alcanzará. Para amarte más y más, toda la vida no me alcanzará. Para amarte más y más, toda la vida no me alcanzará. Para amarte más y más, toda la vida no me alcanzará, no me alcanzará, no, la vida no me alcanzará. Bueno, ahora comienza la acción.